Atención, esto de los tres frentes, ya hablamos del riesgo sanitario, el segundo es la deuda y la reacción ante la última oferta para salir al default, ahora voy a explicar mejor algunos datos claves, que se va a ver muy gráficamente lo que está ofreciendo la Argentina y lo que se dio en esta negociación frente a los acreedores. Decime qué está pasando en este momento con los mercados y qué está pasando con el mercado cambiario. Mirá, el dólar está igual que ayer, tanto en el mercado paralelo, 127 pesos, como los dólares alternativos en torno a 110 pesos, no hay cambios. Lo que sí se está viendo es una recuperación mucho más leve de los bonos, que habían operado mixtos hasta hace un rato, ya están con subas de 1% en promedio. Ayer subieron muy fuertes los bonos y volaron las acciones de empresas argentinas en Nueva York, sobre todo la de los bancos, que tienen muchos bonos que ahora se renegocian en sus carteras. Hubo aumento de hasta 30, 40% de las acciones de empresas argentinas de la evaluación. En realidad esas empresas, cuando suban las acciones, 30, 40% se reevalúan con la idea de que efectivamente puede haber encaminado algún acuerdo de la deuda. Claro, hoy las acciones están cayendo en promedio 3% en Buenos Aires y algunas de las que ayer subieron 30, 40%, hoy están cayendo 10%. O sea, en las acciones, en los bonos... Es decir que pasó la euforia del día y ahora quieren ver efectivamente si esta oferta que hizo el gobierno argentino tiene algún tipo de aceptación o no entre los acreedores. Ahora vamos a contar el tema del rol del FMI, cómo va a jugar el FMI, cómo va a jugar Donald Trump en la renegociación de la deuda. Y también vamos a hablar de las medidas ante el derrumbe de la economía, lo que están evaluando en Gabinete Económico. ¿Hay información? ¿Ya están terminando la reunión? Están ya en el final de ese encuentro que empezó cerca de las 11 de la mañana. Dos temas claves, después vamos a dar detalles. Número uno, la moratoria que se viene. Habrá un proyecto de ley que el gobierno está impulsando justamente, que acá dimos adelanto de cómo será la nueva moratoria. Y el tema créditos subsidiados para empresas.